El desfalco de Hilda Hernández En el 2015, cuando Fernando del Rincón, periodista de CNN, cuestionó al presidente Juan Orlando Hernández sobre si estaba violando la Constitución de la República al tener como ministra a su hermana Hilda Hernández Alvarado, el presidente contestó, aunque trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones y Estrategia, ella no maneja presupuesto, no maneja ninguna cartera y que por lo tanto no es Secretaría del Estado. Dos años después, mientras las protestas por el fraude electoral y la reelección ilegal del presidente estaban en su punto más algido, se anunció que ella había muerto en un accidente aéreo. Ahora, a meses de la salida de Hernández del poder, su nombre está más vigente que nunca, a raíz de las acusaciones de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción, Uferco, del Ministerio Público. La Uferco la señala como la persona que en el 2013 organizó la creación de la empresa de maletín Servicios e Inversiones A y D, con la que desfalcaron más de 122 millones de lempiras de caza presidencial para el pago de más de 70 periodistas, boletos de aviones, transporte de activistas, eventos de gobierno, alquiler de vehículos blindados y otros beneficios personales. El caso Hermes, presentado por Uferco, parece ser el último eslabón para entender la estructura con la que Juan Orlando Hernández llegó al poder a través del asistencialismo y el control mediático. Un desfalco de más de 122 millones de lempiras que tiene como principal enlace a la fallecida ministra y hermana del presidente, Hilda Hernández. Según investigaciones periodistas, habrían recibido montos millonarios para que emitieran opiniones favorables respecto a la gestión del presidente Juan Hernández, hermano de la titular de Comunicaciones y Estrategia de Casa Presidencial, Hilda Hernández. Sin existir ningún vínculo con la misma, este caso dominado, Hermes establece que Hilda Hernández utilizó a Carol Vanés Alvarado, su amiga y mano derecha, para crear la empresa de maletín y desviar fondos en beneficio de la campaña política de su hermano y mantener el discurso en favor del gobierno. Esta es la continuación de otras investigaciones iniciadas por la instinta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, Massi, Pandora y corrupción sobre las ruedas. Carol Vanés Alvarado siempre ha estado cerca de las principales personalidades del Partido Nacional de Honduras entre el 2010 y 2013. Fue subgerente de presupuesto en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS. Luego ocupó el cargo de gerente administrativa de Casa Presidencial durante tres meses, a inicio del 2014, después regresó a CEDIS y finalmente en el 2017 fue candidata a diputado suplente en el movimiento en el que Juan Orlando Hernández alcanzó la reelección. Carol siempre estuvo cerca de Hilda Hernández, según el requerimiento fiscal presentado por Uferco. En mayo del 2013, por instrucciones de la hermana del presidente, ordenó al señor José Adolfo Sierra, su motorista personal, para que se constituyera como comerciante individual con el objetivo de realizar actos de comercio bajo la dominación Servicios e Inversiones A y D. Posteriormente abrieron una oficina en el barrio La Granja de Teucigalpa y una cuenta de cheques en Banco Atlántida. Cuando Hilda Hernández fue nombrada ministra de Comunicaciones y Estrategia, trasladaron dicha oficina a las instalaciones de la Casa Presidencial y mantuvieron sus operaciones ahí hasta el 2016. En el caso de Hilda Hernández, el requerimiento fiscal del caso de corrupción sobre ruedas detalla que no utilizó su nombre en la empresa porque dijo que como funcionaria pública no podía abrir empresas y porque no quería verse expuesta ni exponer la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández. Fue desde Casa Presidencial y con órdenes de pago firmadas por ella, que entre el 9 de abril del 2014 y el 8 de diciembre del 2016, se emitieron 53 cheques con un total de 122 millones de lempiras a favor de la empresa por concepto de servicio, publicidad y propaganda en medios de comunicación radial y de televisión. De los 53 pagos, la UFERCO identificó que 14 de ellos no contaban con el soporte de un contrato de servicio. En su mayoría, este dinero se utilizó para pagar la publicidad de actividades gubernamentales como los programas Honduras, Actívate, Navidad Catracha. Otro de los puntos que el requerimiento destaca es que todos estos contratos se suscribieron sin licitación, aunque la normativa indica que las cantidades pagadas eran mayores a lo estipulado para un proceso de contratación directa. Sumado a eso, los pagos realizados por casa presidencial a la empresa de servicios de inversiones, AID excedieron el presupuesto asignado durante los años 2014, 2015 y 2016 con más de 49 millones de lempiras. Además, según los datos de requerimiento, al menos 60 millones del total desviado hacia la empresa de maletín sirvieron para pagar a más de 70 periodistas a través de un acuerdo hablado establecido con la ministra de Comunicaciones y Estrategia para que los periodistas dieran una opinión favorable sobre el trabajo del presidente. Entre los favorecidos se encuentran algunos de los profesionales del periodismo más reconocidos del país. En junio del 2015, cuando el movimiento de los indignados protestaba en las calles por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social y pedía la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Un grupo de directores de medios se reunieron con la ministra Hilda Hernández para empezar un diálogo nacional y detener las protestas entre los periodistas que se reunieron estaban Luis Ergardo Vallejo que entre el 2014 al 2016 recibió un total de 2.6 millones de lempiras Armando Villanueva que después de esa reunión empezó a recibir pagos mensuales de 80 mil lempiras hasta completar un monto de 480 mil lempiras en diciembre de ese año. Estos acuerdos parecen haber perdurado con el tiempo. Por ejemplo, en el 2018 el presidente Hernández brindó una serie de entrevistas exclusivas con periodistas entre ellos Rosendo García. En dicha entrevista el presidente habló sobre las acusaciones de su hermano Juan Antonio Hernández en una corte del Distrito Sur de Nueva York y aseguró que se trata de una situación compleja porque quienes sirven de testigo son los principales afectados por decisiones que tomé desde que empezó a ejercer la presidencia de la República. Rosendo García es director del programa Al Banquillo de Televisento, uno de los medios corporativos más grandes del país. También en el 2018 brindó una entrevista en un periódico nacional donde opinó sobre los periodistas que recibieron dinero del gobierno y dijo que es un mal concepto que le hayan puesto al compañero que va a vender publicidad para su programa. No es que se ande vendiendo al político o al empresario, pero igual hay políticos que dan dinero sin estar de por medio de un contrato de publicidad. Por lo menos a mí no me ha pasado y siento que no es que el político te regale, sino que hay una identificación por el servicio que se presta. Esos son desprendimientos, no es que te está comprando. Rosendo recibió el 14 de abril del 2014 y el 27 de octubre del 2016 pagos mensuales de 60 mil lempiras que en un total completaron 1.9 millones de lempiras y en el 2017 fue calardonado con un premio de periodismo en el Congreso Nacional. Otro de los beneficiados con pagos del gobierno fue el reportero Ernesto Alonso Rojas del canal de televisión Hable Como Habla, quien en diciembre del 2018 protagonizó una escena en la terminal metropolitana de buses en San Pedro Sula, donde a un ciudadano le dijeron consignas contra el presidente al entrevistarlo, por lo que Rojas dijo, no lo van a sacar, ya la canturrean con eso, hasta mal caen. Y luego expresó, son imbéciles, estos son imbéciles. Rojas recibió un total de 360 mil lempiras entre junio del 2015 y octubre del 2016. Ante las investigaciones de Uferco, ya se habían registrado beneficios de casa presidencial a la prensa, que en la práctica habrían influenciado en su forma de presentar la noticia. Por ejemplo, el pago de viáticos de periodistas que viajaron a Israel para cubrir la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperaciones de Honduras en Jerusalén. La casa presidencial pagó pasajes aéreos, transporte y alimentación a los asignados de cada medio que cubrió el evento. Según confirmó uno de los periodistas que viajó a Israel, el pasaje aéreo individual en vuelos comerciales en clases económicas cuesta alrededor de 46 mil lempiras, 1.900 dólares, por lo que un total habrían gastado un aproximado de 465 mil lempiras, 19 mil dólares solamente en vuelos, cantidad que en ese momento no coincidían con la información proporcionada por la oficial de acceso a la información pública de casa presidencial. ¡Gracias!